Panorama Federal Norte Grande Economía, más afirmó tres acuerdos con gobernadores del Norte Grande para instalar 2.500 megavatios de energía renovable que generarán 10.000 nuevos empleos. El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria también anunció en Salta una mejora en los fondos de coparticipación que reciben las provincias. Mendoza Nuevo gobernador, el senador radical Alfredo Cornejo del Frente Cambia Mendoza agradeció haber sido electo por el voto popular de los vecinos. Río Negro Semana clave en la causa Declaran dos jóvenes que fueron testigos directos del crimen de Rafael Nahuel ocurrido en Villa Mascardi. Fausto Jones Wala y Lautaro González Curruinca asistieron al joven Mapuche tras recibir el impacto de bala de efectivos de prefectura. Jujuy Femicidio en el Carmen Jorgelina del Carmen Cruz fue asesinada por su ex pareja Víctor Juárez de una puñalada en el pecho. El hombre fue detenido. Tierra del Fuego Arribo de cruceros. Arrancó la temporada y se aguarda un récord de 548 recaladas y 195.000 pasajeros en el puerto de Ushuaia. El primer arribo fue del buque Magallán Explorer originario de Chile y con capacidad para 100 pasajeros en 38 cabinas. San Luis Temblor. A las 6.45 de la mañana se produjo un sismo de 3.1 de magnitud cerca de Villa de Merlo, en el Norte Puntano. No se registraron daños. Misiones Narcotráfico. Encuentran más de 3 toneladas de marihuana en una camioneta sobre la ruta provincial 212, cerca del paraje Taruma. Los gendarmes registraron 166 bultos. El conductor de la camioneta Ford F800 saltó del vehículo y se fugó a través de la vegetación. San Juan El más grande de América se inauguró el velódromo multipropósito Vicente Chancay y se declaró a la provincia como capital americana del deporte. Más información en telan.com.ar